Gracias, Paula. Bueno, muchísimas gracias a todos, a mis compañeros de mesa, Fernando y Rodolfo. Muchísimas gracias, Vicepresidenta, por acompañarnos hoy y siempre en lo que es la política de cuidados. Muchísimas gracias, Ministro Entrante y Ministro Saliente, Diputado Martín Lema. A todos los socios del Sistema de Cuidados, a nuestra subsecretaria, que siempre también acompaña nuestra ardua tarea, que hoy se resume en una mesa de conferencias para abrir el mes de los cuidados, pero que venimos trabajando desde todo el Ministerio, todos mis compañeros de gabinete, está en Mujeres, está Desarrollo. La verdad que todas las direcciones del Ministerio siempre están acompañando la política de cuidados, que es a nivel país, el Instituto de Cooperativismo, con quien hemos hecho innovaciones, y el resto de los socios del Sistema de Cuidados. Voy a dar nada más que un par de ideas fuerzas sobre las que trabajamos desde el día que comenzamos la gestión y hacia dónde vamos este año. Nosotros trabajamos firmemente desde que asumimos en consignas fuertes, como fueron, nos escucharon el primer año, hablando de humanización, del cuidado, poniendo a las personas en el centro. Hablamos de corresponsabilidad, trabajamos mucho en el despliegue territorial de todos los programas del Sistema de Cuidados a nivel nacional, para que en todos los rincones del país se llegara a cubrir. Realmente encontramos muchas oportunidades de mejora y trabajamos con el equipo firmemente en lo que fue encontrar un nuevo modelo de gestión para la provisión individual que se venía brindando del programa de asistentes personales, transformándolo en la provisión colectiva. Trabajamos también en la creación de una figura de acompañamiento y de apoyo a la dependencia de niños y niñas en los centros educativos, lo que denominamos facilitador de autonomía para centros educativos. Esos dos pilotos de a poco se fueron transformando en lo que queremos transformar verdaderamente, dar pasos a una inclusión educativa, a que los niños tengan una inclusión educativa en todas las aulas del país y en esos modelos fuimos trabajando. Pero también nos propusimos garantizar los cuidados, un cuidado que fue creado a través de un sistema y que fue y es un derecho al que seguimos apostando a garantizar, que fue un sistema diseñado y todo escrito en una ley que todo el país asumió como propia, pero que era un modelo en construcción. Y ese modelo en construcción seguía necesitando ponerle mucho pienso y mucho diseño. Y ahí, en esa construcción, fue que encontramos que la sostenibilidad era algo que era un debe, que no se había pensado. Ahí fue que empezamos a trabajar y a pensar con todo el equipo técnico, con el apoyo del ministro, a quien en su momento hablamos y le dijimos que se necesitaba pensar en la sostenibilidad de un sistema, de ver al sistema de cuidados y ver a la política de cuidados como una inversión del país que luego toca en todos los programas y en todos los derechos que necesitamos garantizar. Ahí fue que nos acercamos al doctor Rodolfo Saldain en plena construcción de la ley, del proyecto de ley de reforma previsional y hablamos, que él obviamente ya lo sabía mucho antes que yo, de la necesidad de pensar en los cuidados y buscar cómo se financiaban y cómo se sostenían y empezamos a ver la posibilidad de dejar plasmados dos humildes artículos que él contará un poco más a fondo, pero que eran necesario llevar adelante. Repito, ver el cuidado como una inversión y no como un gasto. El país debe ver el cuidado como una inversión y no como un gasto. Y ahí trabajamos. Así que para cerrar, solo me resta agradecer, agradecerle al Ministro, al Ministro Alejandro Sierra por el apoyo también en todo este proyecto que estamos llevando adelante, al apoyo incondicional del Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha puesto todo su peso, su apoyo, la consultoría, el expertise de años estudiando y analizando estos temas. También a la Presidencia de la República que nos ha dado también el apoyo en todo esto, en analizar desde lo que es la agencia de monitoreo, nuestros distintos programas, ver y ayudarnos a encontrar dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades y ahí trabajar en conjunto. El Banco Interamericano nos brindará el apoyo de la contratación de cinco consultores que hoy vamos a presentar ante ustedes públicamente y eso lo quiero agradecer porque es la necesidad de contar, además con todo el expertise de nuestro equipo que trabajó en esto desde el primer día, se lo puso al hombro y cada cosa que se necesita nos reunimos, nos proveen los datos, trabajamos codo a codo en este análisis que va a dar resultados a mitad de este año. Así que muchísimas gracias a todos, al BID, a Rodolfo, a la Vicepresidenta por darnos apoyo en esto también y al equipo completo. Muchísimas gracias a todos.